Así es, había una articulación de un trabajo conjunto y articulado del Grupo Terna con las rondas campesinas de Santa Elena. Se ha desarticulado una banda de coboteros que en una moto, Toritos se dedicaban a asaltar a las personas para sustraerle su celular. ¿Cómo se inicia esta intervención? A raíz de un agraviado, un menor de edad de 15 años que salía del colegio, al cual le locobotean y le roban este celular. Tomó conocimiento en las rondas, articuló con la policía, con el Grupo Terna, y han procedido a ubicar a la moto que se encuentra acá, lo pueden observar, la moto azul con blanca, marca Torito, de placa de rodaje 6429 8D. Aquellas personas que han sido agraviadas por estos sujetos, por favor acercarse a la de Pincre, de Cajamarca, a la sección robos. En la intervención se encontró estos tres celulares, cinco chips, los recibos con los cuales vendía este sujeto los celulares que robaba. Asimismo dinero, las tarjetas que no le corresponden a su propiedad, son de las víctimas, de las víctimas a los cuales ha asaltado este grupo de delincuentes, esta pareja de delincuentes. Se encuentra detenido Santos Wilson de la Cruz Ocas, de 32 años. ¿Dónde ha sido la intervención? En el Girón, Calispuqueo y Nazaret, el barrio de Santa Elena. Acá hay que resaltar que en la seguridad ciudadana todos estamos comprometidos, todas las autoridades y todos nos encontramos con todos los ciudadanos y la comunidad organizada. Vamos a resaltar que la policía con sus rondas urbanas de Santa Elena han logrado esta importante intervención para darle paz, seguridad y bienestar a nuestra comunidad cajamarquina. Mayores detalles, la presidenta de la ronda de Santa Elena les va a brindar. Ahora los vecinos ellos están tranquilos, contentos, gracias a nuestro trabajo que estamos realizando junto con la policía y nosotros siempre vamos a estar haciendo la seguridad del barrio, de los vecinos y el bienestar también para nuestra propia familia. Sí, el día de hoy en coordinación con rondas urbanas de acá del barrio Santa Elena se ha logrado intervenir a la persona de Santos Wilson de la Cruz Ocas por el delito contra el patrimonio en su modalidad de robo agravado. La responsabilidad y la seguridad es de todos y acá articulando con las rondas campesinas, rondas urbanas vamos a seguir trabajando a fin de darles paz y tranquilidad a la comunidad.